Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con la marca alemana Mercedes-Benz. Bueno, como ustedes saben, Mercedes-Benz va a competir en la quinta temporada de la categoría eléctrica Fórmula E, así es. Así que por primera vez Mercedes va a entrar a la Fórmula E para la temporada 2018-2019. La quinta temporada de esta categoría de monoplazas eléctricos que debutó en el 2014, ya hace dos años. Y como sabemos, ya va a empezar, ya este fin de semana va a empezar su tercera temporada, la 2016-2017. Esto debido a que el director técnico del equipo alemán, Toto Wolf, y junto con Alejandro Agag, el director y fundador de la Fórmula E, hayan llegado a un acuerdo y le reservaron un lugar. Así que por primera vez la Fórmula E recibirá al equipo Mercedes. Esto después de que, como ya todos les sabemos, les reitero, Toto Wolf, que es el jefe del equipo de Fórmula 1 de la marca alemana Mercedes, y el CEO y fundador de la categoría Fórmula E, Alejandro Agag, hayan llegado a un acuerdo para formar parte a partir de la quinta temporada de la Fórmula E. Y bueno, espero que Mercedes tenga tanto éxito en la Fórmula E como lo ha tenido también en la Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.